Esta noche nos encontramos con los Strong Rocks de Lyrio Extreme Flight que están de regreso una vez más aquí en Guadalajara, Jalisco y que van recibiendolos por una lucha extrema en una lucha de máscara contra Cabellera. Así es, qué tranza bandera, es una sorpresota, volvimos a ver una verdura nazi y una lucha extrema para una fundación, regalar sonrisas para la gente con enfermedades terminal y nos vamos con el corazón fuerte, estocimado y porque luchamos con ídolos de nosotros de la infancia, el señor Faro Callejero, Tino Cortés, como lo dijimos arriba del rino, no hay quien no lo merece y ellos son nuestros maestros, son de quienes aprendimos, así como toda la gente de la Olimpia que ya lo hemos nombrado. ¿Nos hablaron con la máscara? Sí, sí, así como dice mi hermano, fue una sorpresota, nos tomaban con la lucha extrema rezando de nuestra gira, pero es bueno, no es como un honor que nos respeten por nuestra lucha extrema, que sepan que los que hacen lucha extrema deberíamos dejarse nosotros y nos quieran que hagamos nuestro trabajo en lucha extrema y créeme que siempre lo hemos dicho, no, para cuando es cosas de fundaciones, templos, siempre nuestro trabajo va regalado, no importa porque algún día tarde o temprano tal vez se ocupemos de estas fundaciones, entonces para esas fundaciones no importa, nuestro trabajo va gratis, pero la gente se va contenta y sabe que aquí hay lucha extrema de calidad y puede venir a verlo. Un punto importante, vemos que regresan con todo y uno de ellos, lo que estamos ahorita observando, ustedes terminan con el ring, ustedes. Señores, andamos con todo, terminamos con el ring, son cosas que pasan en la lucha, pero ahora nos venimos, creo que nos fuimos con la maleta llena de ilusiones y la traemos atascada de demás sueños, nos fue muy muy bien, gracias a Dios, y por ahí dice que nadie no es profeta en su tierra, la verdad no lo tomamos como la... sí es una gran cosa para nosotros, es nuestro sueño, pero es un paso nada más, fueron dos días inolvidables, Arena Fisión que nos premió con dinero nuestra lucha, nuestra lucha no nada más de nosotros sino de los demás luchadores, también en la Arena Mamaluchas y llegamos a Guadalajara y la Arena Gardónasi también premiaba con dinero. Tratamos de la misma línea, seguirla, de esforzarnos y de que nuestro trabajo guste siempre, siempre. Y como otra vez nos va a alargar, como dijeron, lucha beneficio y nosotros venimos y le damos como siempre. Sí, así es, pues mi hermano, nos busco una maleta llena de ilusiones, de sueños, y creo que la soltamos muy bien allá y creo que nos regresamos y dejamos un buen sabor de boca. Además yo, una de las netas que les voy a contar, es un gusto conocer a nuestros ídolos de la infancia, los más grandes como Damián, Halloween, Crazy Boy, y saber que son unas personas muy humildes, unas personas con las que puedes estar en vestidores platicando, te hace mucho reír a la gente que los piensa que son mamones, y no, la verdad que es un honor estar sentado con Damián, platicar, cocorrear, y créanme que es un placer haber estado en DTU, porque créanme que DTU hay lucha de calidad. Vimos que estuvieron tres fechas o dos fechas más o menos, donde DTU lo recibió allá en Arena Fisión, Ciudad de México también los esperó, diferentes lugares, vimos que se enfrentaron a luchadores, un luchador también que estuvo ahí, Black Golden, el público lo recibió en grande, vimos ahí fotografías, videos donde ustedes dieron muy buena lucha, y el público lo recibió, el público va a quedar observándolos cada lugar donde vayan ustedes, y esto va a quedar un poquito más para la experiencia para cuando ustedes vayan ascendiendo. Así es, así es, digamos, fueron dos fechas, primero fue en Pachuca, una arena que tenemos muchas ganas de pisar, una arena afición, una arena con gran tradición, que han pisado el santo, los villanos, los brazos grandes, los luchadores que estuvimos viendo ahí que pisaron, nosotros decíamos, no manches, estamos pisando, me piso el santo, pero sí, ya la segura fue en, estoy en México, en Cotitán y Scali, en la arena de Mamalichas, donde también la gente, una gente que nos arropó muy bien, y como lo dice también, iba con nosotros, Black Golden, que también la gente nos recibió muy bien, y allá conocimos a dos camaradas, siempre dicen que, ¡Cállate y vete para allá! Siempre dicen que, para uno, siempre dicen que para unos locos, hay otros más locos, y conocimos a La Sangre, Malandra, Chaneque y Aborto, créeme que están demasiado locos, ellos dos son muy buenos extremos, son muy buenos luchadores, tienen todas las bases, pero yo creo que sí, tienen la mente muy enferma. Así es, en la lucha libre se hacen enemigos, y se hacen amistades, enfrentamos a La Sangre, Malandra, arriba del rey, nos dimos con todo, abajo, enfrentamos una amistad, y creo que otra amistad, a toda, 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 quien diga, va a haber gente que diga lo que quiera de ETU, pero para nosotros es, de verdad es una familia de ETU, te hace sentir una familia, te hace sentir en casa, no te hace sentir que estás lejos, o callando a alguien, porque es una familia, este, desde el señor Casey Boy, hasta, todos los chicos que van empezando como nosotros, a un saludo a nuestro compañero del cuarto, este, Ultrasónico, cuando lo vea, un saludo, te digo, conocimos muchísima gente, y es un honor. ¿Hay algunos luchadores, que a ustedes les gustaría enfrentar, de ETU, que a ustedes dijeron, me quiero enfrentar aproximadamente con ellos, me quedé con las ganas, de enfrentar, en diferentes fechas que vimos, que estuvieron ahí? Sí, creo que conocimos a, bueno, yo ya lo conocía, porque realmente lo había visto luchar en videos, y yo sabía que era muy bueno, pero enfrentarte a las personas, que hacen ver realmente lo que son, al hijo del Dr. Paul Jr., este, un joven muy bueno, muy bueno, tiene mucha calidad, con mucha humildad, muy buena persona también, y créeme, que me quedé con ganas, de tener otra lucha con él, porque la verdad, se saca, te hace sacar el 100 de ti, se hace sacar todo el potencial, y él saca también su potencial rival. Así es, toda la, toda la gente de ahí, te digo, DTU, este, está llenísimo, repleto de talento, y también aquí en Guadalajara, eh, si seamos enfrentados, y más, 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 porque nosotros enfrentando a quien sea, vamos a aprender, aprendemos de, de los señores que luchamos hoy contra ellos, de Berlín Bonazzi, de Striker, vamos a Olimpia, aprendemos de todo el mundo, a todo el mundo en Guadalajara, en todo México, ahí para aprender, y entre más aprendamos, ese es lo mejor para nosotros. Regresámonos a un, a unos 10 años, antes de que tuvieran toda esa experiencia ustedes, eh, ustedes hubieran soñado, ahora, estar en este lugar, yo sé que les falta mucho, y vienen para más, vienen muchos eventos importantes para ustedes, pero en 10 años, ustedes habían soñado esto, estar en una gira, así como DTU, sobre este ring, el público gritándoles, eh, aficionados que, ya están ustedes, con Delirio, Extreme Fly, luchadores que ya quieren enfrentarlos con ustedes. Creo que si nos soñamos, Pues de cierta forma, uno se imagina las cosas, pero no, nunca nos imaginamos, ah, voy a ir a luchar, a la vera, aficionado de Pachuca, de hecho, él tenía una anécdota, con el Delirio de Pachuca. Yo tengo, muchos, tengo como tres tocayos en México, hay uno en Querétaro, pero él es Delirio, hay uno en Monterrey, que es Delirio, pero ese chavo, saludos, deja toda madre, me manda mensajes, nos decimos tocayos, y en Pachuca, yo sabe que hay un delirio, y lucha constantemente, de la arena afición, y un día vi, pero dije, ay, yo de verdad, a lo mejor va a decir a alguien, que tonto, que compromiso, pero dije, yo cuando en mi vida voy a luchar, a Pachuca, o sea, él dio acá, y fue lo primero que vi, sentí cuando llegué a Pachuca, este, bajamos del camión, y pudimos pasar por la arena, y estaba abierta, y nos metimos, y no, 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 es algo que uno dice, wow, son sueños, son sueños, a lo mejor como te digo, mucha gente, este, si los ve, nos ve, va a decir a lo mejor, contamos con nuestra energía, porque son nuestros sueños, a fin de cuentas, contamos nuestras vivencias, y, y estamos agradecidísimos, con toda la gente, el que paga un boleto, que nos brinda su consejo, con ustedes, que son, han sido gran parte importante, porque ustedes hacen que, con sus videos, la gente nos conozca, este sueño, lo compartimos con todos, y a lo mejor es poco, a lo mejor falta mucho, pero, de verdad, de corazón, a todo mundo, siempre lo llevamos en la maleta, es lo que decimos en la maleta, donde vamos, a verena, a verdugo, a la limpia, siempre llevamos a todo mundo, la verdad, a Bonnates Harcord Crew, nuestro, nuestro canal, Beto, de, de GHC, que también nos ha apoyado mucho, que de hecho, fue el partícipe, de que hiciéramos, esta gira, que le agradecemos mucho, y que por cierto, este próximo, sábado, cierte, hay una, es cierto, venga, el sábado, a Bonnates Harcord Crew, la promotora, más bien, reciente, regresa, la Ana Roberto Paz, y por supuesto, tiene una lucha, extrema, hardcore, entre el irio, de Slim Fly, que solo, guarda tu hardcore cruce, de travieso, si lo ven antes del 7, láncense del 7 a Roberto Paz, no solo vamos nosotros, regresa, los porros, el señor Overt, el señor Ángelo Demonio, hay además, alguien que ya no lucha, que van a ver en lucha, hardcore, el Chiru Dragon, el profe Chiru Dragon, el señor Chiru Dragon, vuelve a la lucha, tiene muchísimo tiempo, que no luchaba, pero el 7 de marzo, vuelve a Roberto Paz, y el mano a mano, que solamente la mente retorcida, de Alberto de GHC, lo puede hacer, nosotros en lucha extrema, viene José Machado, el hombre dosis, viene contra Willy Van Nesson, de una buena lucha, viene Memo Romero, es un gran cartel, no se le pierda, y que Mencha se va enfrentándonos, y como decimos, GHC es, vamos a decirlo, GHC fue el gran partícipe de nuestros sueños, pero si nos vamos para atrás, perdón que me alargue, la arena limpia, la arena verdugo nazi, promociones impacto, a todo Guadalajara, lo decimos hace rato en los visitadores, a todo Guadalajara lo llevamos a la muleta, a la gente que nos dio la oportunidad, porque de estas arenas, son los sueños de uno, y de aquí nos vamos a todos, representamos Guadalajara más que nada, este 7 de marzo, se van a enfrentar entre sí, ustedes dos, Extreme Freight Delirio, donde se va a partir la bandera, entre ustedes dos, si así es, créeme que, se parte por un momento, yo creo que, como todo, como todo el mundo sabe, arriba del rin se pierde el respeto, el respeto de familiares, pero así es, nos tocó, nos tocó en mano a mano, y créeme que, va a ser una buena lucha, sé que podemos sacar una buena lucha, además que, además de que es en un estilo extremo, y que mejor que enfrentarlos, nunca lo había enfrentado en un estilo extremo, los hemos enfrentado dos veces, como dos veces en contra, pero ninguna mano a mano, solamente una vez aquí, pero ahora en el estilo extremo, créeme que esto se va a poner algo, demasiado peligroso, así es este señor, no se lo pierdan, no hay más que hablar, porque, pues no le voy a decir, yo te voy a matar, pues no, no lo voy a matar, pero si vamos a ir, este, a la arena Roberto Paz, con el GHC, a tratar de dar la mejor lucha, no a tratar, vamos a hacer la mejor lucha, que podamos dar, y olvidarnos un ratito, de los Strong Brothers, y demostrar de que estamos hechos. Pues muchísimas gracias, y felicidades por esta lucha, antes de cortar, vemos que ahí tienen una rivalidad, frente Black Golden, y Chiru Junior. Ah, si, se va prestando, pues, es un placer, enfrentarlos, siempre, siempre, y pues, después de, de GHC, nuestras unidades, están a Roberto el 28, viene el aniversario de Roberto Paz, vamos a representando, a Arena Verdunasi, contra Roberto, ahí vamos a aventar también, toda la carne de la sabera. Así es, este, nos toca enfrentar a Chiru Junior, a Black Golden, y pues, qué te puedo decir, vamos, con todo, vamos a, a rajar madres, ahora sí, vamos a ver, qué arena es la verdad. Pues muchísimas gracias, felicidades por esta lucha, y bienvenidos una vez más, a, a Guadalajara, que los vuelve a recibir aquí, de su casa, y a la Arena Verdunasi, que los recibió con esta muy buena lucha, que dieron esta noche. Muchísimas gracias, y como le decimos gracias a ustedes, saludos, porque nos brindan la cámara, porque al jefe, cada que nos entrevista, se le toma el brazo, pero muchísimas gracias, porque son parte muy especial, de los Strong Bros, de verdad, de verdad, gracias. Sí, muchas gracias, aparte de que nos escuchan siempre, siempre nos escuchan, muchas gracias por, por este espacio, por darnos tus cámaras, por darnos tu tiempo, y por darnos, todo, todo lo que ha hecho, que los Strong Bros, se escuchen en todo momento. Gracias. Gracias.